Parte de mi corazón se quedó muy lejos y parte de mi corazón se alejó muy triste ¿Por qué tuve que partir? ¡Qué mala estrellita! ¿Por qué tuve que partir sin llamarla a ella? ¡Qué lejos se quedó! ¡Aquel amor tan grande! ¡Qué tanto amaba yo! ¡Y amándole esa sangre! ¡Qué triste se quedó! ¡Llorando sin consuelo! ¡Qué triste mi aleje! 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 ¿Por qué tuve que partir sin llamarla a ella? ¡Qué lejos se quedó! ¡Aquel amor tan grande! ¡Qué tanto amaba yo! ¡Y amándole esa sangre! ¡Qué triste se quedó! ¡Llorando sin consuelo! ¡Qué triste mi aleje! ¡Qué triste mi aleje! ¡Llorando sin consuelo! ¡Qué triste mi aleje! ¡Qué triste mi aleje! ¡Qué triste mi aleje! ¡Qué triste mi aleje! Porque tuve que partir y soñar la alegría Que lejos se quedó Aquel amor tan grande Que tanto amaba yo Y abandoné esa tarde Que triste se quedó Llorando sin consuelo Que triste se quedó Llorando sin consuelo Llorando sin consuelo Llorando sin consuelo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.